El deseo de amar Mi necesidad ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? Pero tu mal de tu orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Y nunca olvidaré las noches cuando me decías siempre te amaré El trono De México Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Sé que no volverás Sé que no volverás Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré No sé a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí No lo sé Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar Tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas El destino nos humilló Pues entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí que el amor a primera vista existe Existe El trono De México Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo En un segundo todo se acabó El dolor El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas El destino nos humilló Pues entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos Y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Prometiste volver Y de nuevo me atrapó Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera El corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma Y mi autoestima Es en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré Como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza Es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Chiquita La venganza La venganza es dulce ¡Hola! 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 Prometiste volver Han pasado tres febreros Y en el jardín de mi alma Hoy se han secado Los anhelos Pero voy a salir Y algún día te veré Como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza Es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo ¡Oh! 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 Oasis Oasis Counter En cambio tú, te ves nerviosa, demagrada, pálida, ojuerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz En cambio tú, te ves fatal El trono de México Ya lo ves, sigo vivo Con la misma pila de optimismo En cambio tú, te ves nerviosa, demagrada, pálida, ojuerosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, en cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que extrañece mi alma Porque has sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós No el muestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré El trono De México ¡Para! Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías Siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré No sé A qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí No lo sé Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos Y borrar Tu imagen Tu rostro En sus labios se esfumó En un segundo Todo Se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía De otra vida Como dos almas gemelas Del destino Nos unía Pues entonces Que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos Y ahí estabas tú Parecía que la amaba De esta primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista Sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí Que el amor a primera vista Existe El trono De México Para Tu rostro En sus labios se esfumó En un segundo Todo Se acabó El dolor Que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte De mi vida De pronto Parecía que la conocía De otra vida Como dos almas gemelas Del destino Nos unía Pues entonces Que volvía A ver la luz Porque estaba entre tinieblos Y ahí estabas tú Parecía que la amaba De esta primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista Sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo Me atrapó ¡Suscríbete al canal! Prometiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera El corazón Se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo Te quiero Odiaste mi alma Y mi autoestima Está en el suelo Pero voy a salir Y algún día Te veré Como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Y me voy a beber Cada gota De tu llanto Traicionero A ver si la venganza Es tan dulce Como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Chiquita La venganza La venganza es dulce Música ¡Muera! Música Prometiste volver Música Han pasado tres febreros A beber A beber Cada gota De tu llanto Traicionero A ver si la venganza Es tan dulce Como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Música 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 Ya lo ves Sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí Dando lata Aunque a veces Se acalambren mis ganas En cambio tú Te ves nerviosa De malgrada Pálida Ojerosa Que a veces No tengo Ni que comer Pero afortunadamente Duermo muy bien En cambio tú De veras Que te ves fatal Por más maquillaje Que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada Se te puede notar Por más maquillaje Que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Música Y afortunadamente Soy feliz En cambio tú Te ves fatal El trono De México Música Música Ya lo ves Sigo vivo Con la misma pila De optimismo En cambio tú Te ves nerviosa De malgrada Pálida Pero sab Que a veces No tengo Ni que comer Pero afortunadamente Duermo muy bien En cambio tú De veras Que te ves fatal Por más maquillaje Que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada En tu mirada Se te puede notar Por más maquillaje Que usas No lo vas a ocultar Y yo En cambio tú De veras De veras Que te ves fatal Por más maquillaje Que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada Se te puede notar Por más maquillaje Que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie No sé A qué hora fue Que te olvidé ¿En dónde te perdí? No lo sé Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos Y borrar Tu imagen Tu rostro En sus labios Se esfumó En un segundo Todo Se acabó El dolor Que yo sentía Esa soledad Tan fría Que dejaste Al salirte De mi vida De pronto Parecía Que la conocía De otra vida Como dos almas Que me las Del destino Nos humillé Fue entonces Que volvía A ver la luz Porque estaba Entre tinieblos Y ahí estabas tú Parecía Que la amaba De ese El primer día Sin decir Una palabra Ya casi era mía A primera vista Sé que es el amor Que ya hizo De las suyas Y de nuevo Me atrapó Y contigo Descubrí Que el amor A primera vista Existe El trono De México Para Tu rostro En sus labios Se esfumó En un segundo Todo Se acabó El dolor Que yo sentía Esa soledad Tan fría Que dejaste Al salirte De mi vida De pronto Parecía De las suyas Y de nuevo Y de nuevo Me atrapó De las suyas